FEDERAL Y BONAIRENSE FEDERAL Y BONAIRENSE Anda calentando el motor Que la banda está de fiesta Nos falta un jugador A mí me gusta la ruta Viajar por el interior No intenten comprendernos Nos falta un jugador Como me enseñó mi viejo El pueblo, el orgullo y el honor Siempre vamos a todos lados Nos falta un jugador A mí me gusta la ruta Viajar por el interior No intenten comprendernos Porque nos falta un jugador Descendieron y tuvieron que seguir jugando ¿Cómo se juega eso en la cabeza? ¿Cómo se motivan? Y es muy difícil Es re complicado Si un futbolista pierde la motivación Tiene que escajo al fútbol Música difícil. Que no sirve de nada que jueguen al 50%, no se juega al fútbol de esa manera, se juega siempre al 100%. De eso se trata también un poco del profesionalismo de los jugadores y del cuerpo técnico de seguir en las malas, trabajando. Motivación la tenés que tener para hacer todo, si no estás motivado para ir en la vida, no podés hacer absolutamente nada. Si uno está acá es porque le gusta, porque lo motiva y porque quiere lograr cosas siempre importantes con el fútbol. Como uno estuvo del otro lado, es entendible que ellos bajen un poco los decibeles al conseguir algo importante como consiguieron. ¿El cuerpo técnico se desmotiva también? Sí, ni hablar, o sea yo no tengo por qué ocultarlo, sí, ni hablar. Uno estaba tan metido en el objetivo de no perder la categoría que sí, el día después, los dos días después fueron terribles. Y tenés que tener ese plus para cualquier cosa, para meterle un poco de garra y corazón a las cosas. Los trabajos, las planificaciones para que el jugador se sienta feliz y contento con la pelota porque el fútbol es felicidad por sobre todas las cosas y debe ser alegría. En Timberlake estamos motivados, así arranca nos falta un jugador. ¡Gracias! 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 ¡Tiro! ¡Pegar! ¡Tiro! ¡Pegar! Andá, turro, andá, turro, andá! ¡No me lo saben, chaval! ¡Pega el arco! ¡Tiro! ¡Pega en el panígol! ¡Gol! ¡De forma! ¡Gol! 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 ¡We don't want no more than waiting for us! ¡We don't want no more than waiting for us! ¡We don't want no more than waiting for us! Corta carrera para Arquelo Torres, pega la pelota, ¡golazo! Ya, 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 yaissä, ya, ya. ¡Reijat! ¿Cómo va? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Bien? La motivación. Si estaremos motivados acá, no solo por el aplauso. Tengo un calamaro a mi derecha, después lo voy a presentar. Un salmón que en el medio de la presentación de esta cosa casi tan nuestra, que identifica al programa, vino y dijo, también hay que ganar, ¿eh? Uy, las discusiones que puede haber. Hoy vamos a discutir, está Castrillo, el profe, vamos a discutir al 9. No, no vamos a discutir al 9, sino el 9 cambió. ¿Es necesario como referente de área? ¿Es el grandote? ¿Puede ser otro tipo de futbolista puesto de 9? Claro, mucho tiene que ver con el TV, que ayer sin máscara de hierro, pero viviendo casi la condena del hierro, pasó por Avellaneda sin poder disfrutar el hecho de ser campeón. Ser campeón es todo, sin duda. Es la búsqueda, es lo máximo. No todos pueden arribar a ello. Una de las cosas más importantes e interesantes que tiene el campeón es el hecho de enseñar, de dar didáctica. Los campeones muchas veces crean desde su estilo una manera de acercarse al triunfo. No todas pueden ser las mismas. ¿Por qué? Y porque los futbolistas tienen nombre, apellido y características. En ese lugar, el que quiere jugar como jugaba el Boca de Bianchi, por ahí se equivoca porque no tiene los elementos del Boca de Bianchi. Y quizás con los mismos elementos del Boca de Bianchi en otro momento, no ganes todo lo que ganó Bianchi porque los jugadores no están en ese mismo nivel. Y mucho tiene que ver con cómo los entrenaste, cómo los motivaste, pero también mucho tiene que ver con cómo se siente uno. Y ahí viene otro tema muy interesante para una discusión futbolera, que no tiene que ver con el fútbol de primera y sí tiene que ver con el fútbol nuestro, el que nosotros tratamos de representar durante dos horas en este programa de 20 a 22 en QM Noticias. Que está ligado a cómo la gente repite todo lo que va consumiendo y lo traslada también a esto, sin tener en cuenta contexto. Por ejemplo, salir jugando. ¿Es lo mismo salir jugando en canchas maravillosas, espectaculares, casi villares, que en otras? No, seguro que no. Ante la alternativa y la posibilidad de salir jugando, los futbolistas tienen más chances de poder técnicamente expresarse de otra manera. ¿Por qué? Porque la cancha se lo permite. Ahora, ¿es la gran excusa la cancha para no hacerlo? Porque esto también está relacionado con una actitud. Con una actitud de un equipo que intenta o muestra una manera. Después está lo otro, que es la más cómoda de todas. Sacátela de encima. ¿Queremos jugadores o queremos tipos que se vistan de jugadores? ¿Queremos ir a ver un partido para que lo jueguen o queremos ir a ver un partido solo para que lo ganen? ¿El cómo nos interesa o no? Porque también tiene que ver con la actitud que nosotros le pongamos como hincha. Hasta donde nuestra exigencia está pura y exclusivamente limitada desde el resultado. Nosotros creemos que hay entrenadores que tienen una actitud diferente a la otra. ¿Por qué? Porque se expresan de otra manera. ¿Ustedes lo vieron al Cholo Simeone gritar un gol? Bueno, en La Plata lo han disfrutado, lo han vivido en el Atlético de Madrid. ¿Lo vieron al Cholo Simeone cuando empieza a rengar a su gente y grita y grita? Hay muchos que vienen y dicen, es tremendo lo que debe ser. Yo quiero ser entrenado por este tipo. Y hay muchos otros que miran de costado y dicen, dejá de vender. Y esta es una de las grandes broncas que puede haber, inclusive dentro de los futbolistas. Ya no tiene que ver con salir jugando o no. Tiene que ver con otra cosa. Hasta donde el público consume y hasta donde la otra realidad lo lleva a consumir el por sí o el por no. ¿Desde el resultado? ¿Desde el triunfo? ¿O desde dónde? ¿Por qué? Porque ya no tiene que ver con salir jugando. También tiene que ver con los mensajes que llegan. Y los mensajes que llegan no son solo nuestros, están los relatores en el medio. Y el relator vive una fiesta en el fútbol. Una fiesta. ¿Por qué? Porque hay algo que nos han acostumbrado y es real. Es tan radial el relato que hoy mismo en televisión, con 40 cámaras, los relatores siguen relatando como en una radio. La gran mayoría, por lo menos. Y es más, nos gusta. No sé si nos bancaríamos a un relator que solo diga, Gracino, Fer, Batata, maravilloso cambio de frente. Cuidado que está solo por el otro lado. No, no, nosotros necesitamos todo ese fuego que el tipo nos vaya contando. Algunos exageran. Ahora, si hablamos de motivación. Yo he formado parte de grupos para entrar a una cancha y comentar partidos. ¿Saben las cosas que he escuchado? De los que después hablan de la motivación sí o la motivación no. Si un entrenador refleja dentro de la cancha lo que es como persona y qué motivador es o no. Yo he visto relatores que llegaron a un mes y decían, mirá qué partido de mierda que nos dio. Horrible. ¿A quién nos va a escuchar hoy? Nadie. ¿Cómo? La mayor motivación que podés tener es relatar y contar ese partido de la mejor manera posible. Entonces también está esto, ¿no? ¿Hasta dónde nosotros que también somos consumidores terminamos en las frases hechas de aquellos que terminan juzgando la actitud de alguien? ¿Qué es la actitud de un equipo? Cuando el fútbol vive de la actitud. ¿Ustedes han visto cuando dicen a los 5 o 7 minutos mi equipo salió sin actitud? Hay que hablar con ese entrenador y decirle, ¿qué pasó? ¿De qué le hablaste? ¿Los invitaste a una fiesta antes? ¿No hiciste la arenga? ¿En qué le erraste? ¿Os vieron cuando la gente viene y dice, mirá lo que es la actitud de este equipo? ¿Qué están con espanta suegra? ¿Una matraca? ¿Están esperando un tutú de bailarina? ¿O que venga el carnaval carioca para que le regalen la bolsa y se disfracen de bonete? No. También tiene mucho que ver con los momentos en los cuales te enfrentás como grupo y como equipo. Seguramente la actitud de Racing de Olavarría no es la misma hoy que la de hace 3 fechas cuando jugaba la chance de estar. Ahora, también tiene una actitud con él mismo ese equipo, que es la de tratar de ser valientes y seguir enfrentando esta realidad. ¿Para qué? Para asumirse en algo que es clave. El profesionalismo o el semiprofesionalismo. Y ahí es donde también nosotros me parece que tenemos que empezar a entender que vamos a ver no solo a profesionales o semiprofesionales, que vamos a ver a futbolistas, a deportistas, a exigirles que como futbolistas sean lo más profesional posible, que tengan, además de ser profesionales, la delicadeza de adentro de la cancha ser cada vez más deportistas. Y el deportista no es porque se entrene y esté bien físicamente. El deportista es también porque porque anhela la deportividad. Y desde ahí lograr la otra parte, que es el respeto a quienes tienen que impartir justicia. En este fin de semana le dieron una patada voladora en la espalda a un Leimann. Todo en el marco de que si gano vivo, si no gano muero. En esas frases hechas y con el nueve que no vive de frases hechas, vive de hechos para que nosotros tiremos frases, bienvenidos a Nos Falta Un Jugador. Fer, querido, hoy no está el gato. Al gato le mandamos un abrazo todos. Fuerza, gato. No hay nada grave ni nada. Tenía que acompañar a su padre y en ese lugar tiene liberado el asunto. Así que el beso de todos de corazón para el gato. ¿Cómo estás, Fer? Exactamente, nos sumamos todos el saludo. Sí, el color está como el día, ¿no? Un poco gris, un poco apagado. Está lloviendo mucho. Afuera caen coreanos en moto y de perfil. Sí, sí. Así están cayendo. Totalmente. O sea, me están contando eso. Y hay que hablar de dos zonas que son totalmente distintas. La zona 3, que es la que habitualmente cubro yo, que hoy va a estar Matías, ya lo vas a presentar, donde estaba todo cocinado. Se enfrentaron dos equipos, Sporman y 11 Tigres, que ya estaban descendidos. Sporman termina un poco mejor el año, pero bueno, igual quedó en deuda. Y la zona 4, que yo pensé que lo que decía Batera Chamullo, no porque lo que mostraba avalaba la realidad, pero metiéndome de lleno en la zona, por ejemplo, de los 35 descendidos que ya están... 35 descensos, ¿entendemos esto? Falta uno, falta uno. Y el que falta es de la zona de Bata. Es decir, que todas las zonas nuestras terminaron, menos la de él. Sí, y el que falta de la zona de Bata, a uno lo daban por descendido. Exactamente, en un rato lo va a estar contando él. Estuvimos compartiendo lo que fue el partido de Deportivo Varadero, que tenía que ganar como local, y si ganaba, se metía en la siguiente fase. No solamente que no ganó, perdió. Y eso posibilitó a un equipo, por ejemplo, sin jugar, meterse en la siguiente fase. Fer, Lucho. Hola, Ruso. Zacardi, Zacconi. Y te diría que alguno más puedo meter en esa línea de medio campo. Color que tocó. El colorcito que metiste. Sí, color como lo que le pone, nos falta un jugador al fútbol del interior. Y quiero detenerme aquí en un instante. Agradecer primero, porque no es fácil realizar este producto, pero encima de que no es fácil, vamos encontrando muestras de muchos que van tomando ciertas cuestiones para seguir adelante y sobre todo darle rodaja al fútbol del interior, que es lo que a nosotros nos interesa. Porque lo hacen grande, porque mostrándolo, en definitiva, terminamos compartiendo uno de los fútbol que a nosotros nos encanta y mucho. En un rato me meto, no solo en las definiciones, como adelantaba Fer, la zona se le dejo a los muchachos, sino en lo que se viene. Mañana reunión, el jueves, Asamblea Nafua, definición de esta temporada y un adelanto de la que viene, la 2016. Si le tiran ya el plano y le ven la cara, la barba y todo lo demás, y yo digo, la banda de batata, esto no es nos falta un jugador, sino que es el noticiero que dio continuidad. Y podemos ir al fondo, no sé, de Herli, para que no se ofendan ni en Tolosa, ni en Berizo, ni en Ensenada. Herli, que es donde yo nací. La banda de batata, ¿qué habrá hecho la banda de batata? ¿Qué será la banda de batata? La banda de batata es no solo la zona 4, es seguir hablando del grupo de la muerte. Es un grupo barba. Yo ya lo estoy extrañando porque fue la última fecha. Ruso, pasó de todo en estos cinco partidos. Realmente hubo muchos goles de un solo tipo que hizo de a dos o tres goles. No hubo casi definiciones. Eran minuto a minuto porque había goles en una cancha y en otra y iban cambiando los clasificados. Lamentablemente también hubo incidentes en mi zona. También vamos a estar hablando de eso. Hubo muchos goles, clasificados, descensos y el desempate. Que se va a jugar 27 o 28 de este mes en pergamino posiblemente. Así que vamos a estar hablando de eso, de ese partido entre Sport y Rojo. Pero mucho para hablar de esta zona 4 que la verdad que es hermoso. No ponchen a Nico, pero me voy a agarrar de Nico con el cual tengo ya una relación mucho más cercana porque Nico es el que seguramente me va a traer o tumbadoras o tamboriles o quizás unas maracas porque sé que el pescado yo no lo voy a poder tocar. ¿Es así o no? ¿Por qué? ¿Por el rayador? Yo le puedo traer el rayador, el güiro si quiere. El güiro. Claramente. Y hay pescado también. Yo lo conocía más como el pescado. Un amigo mío ya fallecido, Fito dijo una vez cuando vio a alguien con una... Mirá, me sale lo que dijo Fito y no el instrumento. Qué barbaridad, qué bronca que me da esto. La pandereta hecha guitarra. Ya ustedes sabrán de qué estoy hablando. El banjo. El banjo. El banjo. Salió un músico con un banjo y dice, ¿qué hace ese con una pandereta hecha guitarra? Yo para mí es el pescado, para vos es el güiro. Bienvenido con nosotros. Muchas gracias, Ruzo. Un placer, ¿eh? Gracias, igualmente. Zona 3 es lo que nos toca en el día de la fecha. Partido entre 11 Tigres y el conjunto de Spurman. Ambos descendidos. Igual que ese, no se vaya. Porque hubo 4 goles, se cortó la luz de medio estadio y el árbitro no suspendió el partido. Se siguió jugando. Casi ni se ve. Está en penumbras. Por eso, esta es una de las zonas que estaba todo definido. pero igualmente los muchachos se dieron en este gran partido. 5 lesificados, 3 descendidos, todo dicho, pero todavía las imágenes hablan por sí solas de lo bueno de tu partido y la figura que fue uno de los alqueros. Mirá si nos hubiera tocado en una zona de minería. Claro. Y te aparece en una camioneta un tipo vendiéndote cascos con luces adelante, los cascos de minero y se te corta la mitad del estadio. No está armado el negocio, ¿no? No se puede vivir del amor. ¿Cómo le va? Pero el salmón, ¿eh? Como está calamaro, ¿no? ¿Cómo estamos, eh? Andrecito, estamos a morir, Nico, ¿eh? ¿Cómo le va, Ruso? Muy bien. ¿Feliz? Uno de los tipos más generosos de este medio, usted. ¿Yo? Y sí, la cara me ha llevado la generosidad. Ruso, fíjate. ¿Qué quiere que le diga? Esto no tengo otra alternativa. Fíjate el color que pegó, ¿no? También. No, esto fue producto del fin de semana que hubo solcito. Bueno, vamos a hablar de la zona 2, como es habitual. Una zona que ya definió todo la semana pasada que lo tiene el mejor equipo del Federal B, a Sancinena, que volvió a ganar, que sigue siendo líder. Nosotros estuvimos con las cámaras de No Falta Un Jugador en un partido justamente de esta zona. El triunfo de Kimberley de Mar del Plata que terminó de sellar la clasificación, que le ganó a Racing de la Barriga, que ya estaba descendido desde la semana pasada. Pero también vamos a estar detallando el resto de los partidos porque hay que destacarlo, Ruso. Los dos peores, Fudo Cruz Pesa Garrobos y defensores de Valeria Dalmar, que los matamos todo el año porque no le ganaban a nadie, se despidieron del Federal B con un triunfo. Ganaron en la última fecha, así que también les vamos a hacer un pequeño homenaje a ellos y los vamos a destacar en la jornada. Una vieja película argentina, La Guerra Gaucha, Enrique Muño. ¿Verdad? La cosa era así, campanadas, tres no salen, cuatro partidas, cinco correos. Este era el aviso que le daba el viejo que manejaba el campanario a los criollos cuando los españoles nos sometían y estaban en esa lucha de quedarse con estas tierras. Tres no salen, cuatro partidas, cinco correos. Hasta que lo descubrieron y lo mataron a tiros, obviamente, a Enrique Muño. No nos va a pasar esto con Fede, lo dejé para el final porque no tenemos unas imágenes que serán muy importantes porque nos faltó el tren no sale, cuatro correos, cinco partidas. No nos llegó el chasqui, pero como no nos llegó el chasqui, igual la gente de Villa Ramallo nos va a entender. Fede. Gracias, Ruso, querido. Placer. Antes que nada de meterme en esto, yo quiero interrumpir porque sé que a vos te gusta mucho la música. Mucho. Quiero que me digas vos qué en un grupo si no está el rayador, qué cambia, nada. No, pero el güiro es muy importante para la música. Seamos serios, seamos serios. No, 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 está muy bien, te digo, ojo, cuidado. Bueno, no quiero seguir porque Nardalepe con un rayador te hace un desastre, pero no importa, dale, va. Yo me quedo con Nardalepe por eso. Dale, dale, dale. Decíamos, no vamos a tener lamentablemente las imágenes de defensores de Villa Ramallo. Tuvimos un problema con el crimen bancario, después te voy a contar algo, pero sí vamos a tener las imágenes de otro de los equipos del Federal A, pero más allá de imágenes o no, tenemos que decir que el triunfo de defensores de Villa Ramallo fue claramente lo más importante. Cumplió su parte 5 a 1, llega a la última fecha con chances, a pesar de que la mala noticia. Le tiró la presión a Talleres de Córdoba que metió 60.000 personas. Increíble, el gigante de la categoría, 60.000 personas en Córdoba, le ganó a Unión a Conjuija 1 a 0, no le sobró mucho, pero llega con grandes chances a la última fecha, vamos a estar hablando de eso. También de la clasificación para la tercera fase de Alvarado de Mar del Plata, que empató en General Pico frente a Ferro y se metió ya en lo que va a ser la próxima fase, buscando el segundo ascenso que va a dar este torneo Federal A. Y por último, decir que tiro federal de Bahía Blanca perdió 4 a 1, independiente de Chivilcoy que ya está descendido al Federal B, perdió 2 a 1 y se despide de muy mala manera de esta categoría. A ver, una noche que va a ser brava, llueve, pero mucho, una noche que tiene que ver con esto de las oscuridades. No vino bajoneada ni triste, vino así como con pungida. Le sacamos ya un montón de sonrisas, un montón de sonrisas. Sin sonrisa y sin esta sonrisa nos falta un jugador, no sería lo mismo. Hola, Rosy. Hola, Ruso. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Por suerte, mucho mejor. Gracias. Les recuerdo a la gente que, como sabe, la semana pasada tenemos la camiseta de América de General Pirán. ¿Sí? Y todos los que estuvieron participando durante la semana pasada y los que participan ahora durante el programa van a tener la posibilidad de ganársela. Es por eso que también vamos a estar leyendo todos los mensajes durante el programa que estuvieron mandando tanto a Facebook, a QM Noticias, a Twitter, nos falta un jugador, o sino también al WhatsApp, al 221-675-4444. Bien, Rosy, gracias. A ver, dijo Nico alguna vez, es un equipo que gana de pelota parada. ¿Será solo eso? Es un equipo al cual hay que llamarlo como corresponde, es Kimberley. Es un equipo que tiene una historia tremenda y que muchos van a recordar por un hecho que después el profe nos va a traer a colación y que no es eso la historia de Kimberley. Es una parte de una grandísima historia. Pero, si me adelanto yo, no tiene sentido porque para eso el profe viaja, para eso el profe ahora entra con nosotros, lo aplaudimos, lo recibimos como corresponde y lo va a contar cómo fue esta visita a Mar del Plata. El número uno. Bien, bien, pero mire, estoy, como dicen en el fútbol, hoy vengo con los tapones de punta. ¡Epa! ¿Qué tal, muchachos? Este con los tapones de punta. Es tremendo. Salgo jugando, Rossi, o la tiro afuera. Y le digo por qué. Veo que cuando alguien nombra una ciudad, por ejemplo, bueno, estuvimos en Mar del Plata, uno dice Mar del Plata, piensa en los alfajores, en la playa. Tiene muchas más cosas Mar del Plata. Bien. Fui a Kimberley. Kimberley. Mujeres bonitas tienen Mar del Plata. Visite el club, Kimberley. No Kimberley, Kimberley. Sí, Kimberley. Bien. Usted me va a decir... Con acento en el ley. Exactamente. Usted me va a decir que sabe mucho de fútbol, me va a decir, Kimberley, sí, en el Mundial 78, la selección de Francia, si no me equivoco, jugó con la camiseta de Kimberley. Inolvidable momento. Bueno, pero Kimberley, como Mar del Plata, tienen muchas más cosas que a mí me sorprendieron. Y eso lo vamos a ver ahora en el otro bloque. No es solo el edificio Habana. No es solo el monumento a la gárgara. Que son esos dos ahí en la... Antes de entrar a la... El casino. Los lobos marinos. ¿No? Es el monumento a la gárgara. Están ahí los dos. No jodamos. Pero... Hay mucho más. Llegamos a la ciudad de Mar del Plata. En realidad, el partido de General Poirredón. Porque todos dicen Mar del Plata, pero es el partido General Poirredón. Mar del Plata es como un apodo para darle ese toquecito lindo que tiene la ciudad. Y el apodo. Un apodo. Un apodo. Uno de los tantos. Que, es más, cuando fue descubierto Mar del Plata se llamaba Costa Galata. Bueno, hay muchos más datos. Así que bueno, después vamos a seguir, les voy a seguir contando. No me quiero desviar. Estuvimos en el Club Kimberlé y nos recibieron el presidente, el secretario deportivo. Estuvimos ahí con la gente, con el utilero que nos esperó con un asadito. Y con alguien que ayudó a hacer historia al club también. Exactamente. Con un jugador en un histórico resultado allá por el año 70. Que la producción, por supuesto, me prepara para mí, ¿no? Esto está claro. Bien, bien para rasparme y me juegan. Pero me lo contás en el próximo vlog. Se lo cuento, sí, sí, sí. Estamos, con ese librito no te me vas a ir, todavía no. este es, digamos, el brochecito de oro de esta sesión. Profe, tenemos el color y la previa. Vamos a compartirla y verlo juntos porque esto también es parte de lo que nuestro equipo hace. ¿Por qué? Fátima, Camilo, toda la gente que se mete en esa camioneta. El ruso móvil llamaron algunos. Sí, claro. Vamos a ver la previa y disfrutemos de eso que es lo que nosotros tratamos de resaltar de ustedes. Jugué dos o tres años y un amigo me sugirió hacer el curso porque a medida que empezás a hacer el curso y empezás a arbitrar esto te apasiona mucho más. Ya a mí me cambió la vida, me encanta. Esto me gusta más que jugar. y si volví fue para entender quién soy vos y quién soy yo yo toda la vida no lo sé. Cuando me dijeron no tenés que comer grasa, no tenés que comer harinas, ¿por dónde encaro? Y lo más recomendable es decirle a ellos algo de verdura, ensalada, algo hervido. ¿Cómo se prepara un buen choripán en la cancha? Asel, a espinaca y acompañó con qué sé yo, pollo, carne, un chorraquito, toda la planchita para tranqui, para la panza. ¿Cómo se prepara un buen choripán en la cancha? Bueno, cada uno tiene su secreto, es secreto profesional. ¿No se puede decir nada? No se puede decir nada. No se puede decir nada. ¿Quién es acá el referente? A ver, que venga acá. ¿Así juegan en el partido? ¿Se echan? Pero pobre, al arquero ya lo tengo de hijo, no. Es de mi niño y por lo que me han comentado y lo que he visto por video también sabe a lo que juega. Sí, son muy distintos, distintas, diferentes características. Damián era de ir a retar muy arriba, mucho vértigo, tenía jugadores lógicamente con cual podía hacerlo. Ahora no nos han quedado el mismo material de lo que tenía él, pero igualmente tenemos forma seguramente de ver el fútbol diferente, no por eso uno sea mejor que el otro. Desde que llegó Elio hay una competencia muy linda y bueno, cuando me toca a mí tiramos siempre, él tira siempre para el mismo lado y bueno, ahora le toca a él y yo también contento porque le toca la oportunidad y ojalá que pueda hacer un buen partido. la madre de uno de los chicos que va a jugar dentro de un ratito. ¿Madre del Vasco? Del Vasquito a la Berrieta, sí. Es un hijo excelente que puedo decir yo que soy la madre, pero realmente es un hijo maravilloso. Él y sus hermanos también. A todos nos falta un abogador. Y eso está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, muy claro. Bueno, me enteré que te hicieron una nota, así que te quiero dar las gracias por todo y espero que sigamos pasando Día de la Madre como el que pasamos ayer y bueno, te quiero mucho. hermosísimo, ¿no? Todo esto que está relacionado con cómo vernos y en el medio de todo esto, más allá de los saludos entre los Rubinacci que se quieren tanto, padre, hijo y todo, lo que me planteo es en esto del color, en esto de la familia, es volver desde la introducción a aquello que buscamos. Que con todo lo que pesa y todo lo que hay atrás de la búsqueda de un resultado, no hay que perder de vista todo aquello que esté relacionado no solo con los humanos, sino con el esfuerzo que se hace. Y mucho más en estas categorías, muchísimo más. Ruso, perdón que te detenga, mirá el esfuerzo que importante debe ser. Del Federal B, tres ascensos, 35 de ascensos. Exactamente, dos descendidos se mataron a goles. O por lo menos están terminando como uno quiere, porque si estás descendido y jugás para solamente no perder, entonces la verdad, por lo menos se empataron haciéndose goles. Y tiene que ver con lo que vos marcabas en el inicio del programa, la motivación, ¿no? De jugar ya de por sí, obviamente con cosas en juego mucho mejor. En este caso se enfrentaban en 9 de julio 11 tiras y Sporman, terminaron 2 a 2, Mati le va a contar cómo fue el partido en una zona donde quizás Sporman termina un poquito mejor en el sprint final, aunque obviamente no le alcanzó para mantener la categoría. Y también, Riva Davia de Lincoln se consolida como el líder de la zona, es uno de los mejores perfilados para lo que se viene. Bueno, Mati, contanos. Exacto, Ruso. A ver, vamos por parte, hablando de 9, que se viene el debate aquí, bueno, vamos al coqueto del 9 de julio porque allí el local se enfrentaba a Sporman de Carmen de Areco y traemos las imágenes del partido, 11 tigres, realmente la peor campaña desde que ascendió y esto desembocó en el descenso. Los 2 filiados, ya descendidos, los 5 las indicados, todo completamente liquidado y así arrancaba el partido de Nacho Rodríguez que la abre, centro de Manuel Sicuelo, Nacho anticipó a toda la defensa, ahí la abre el 9 para quien llega por la banda derecha, centro de Ema Sicuelo a la cabeza, anticipa a todos el número 9 y pone la apertura del marcador, solo 3 minutos, solo 3 minutos del primer tiempo, la visita se alcurrió el tiempo, se ambigó con la pelota y llegó ese golazo, ¿por qué golazo? Porque Santiago Cerdi eludió a uno, mire, tira bicicleta, va para el centro, lo van a cerrar, le pegó tres dedos, dijo, cara externa, cara externa, cara externa, entre 4 jugadores, ahí se cortó la luz, mira, el árbol, si no sigue jugando, se cortó la mitad de la luz de la cancha, 6 las columnas de iluminación que tiene, el partido terminó así, Gasto Lozano ponía el 2 a 1, lo daba vuelta, lo dirigió, esto hay que suspenderlo, por Carlos Gólezela y finalmente, a los chinos Caja, todo el primer tiempo, que bien le pegó, Pato Torres, anunciado, pero fue efectivo, jugaba de Gonzalo Vega por derecha, entró al área, penal de lado y así, el número 1 finalmente, decretaba la paridad, decretaba el 2 a 2. Esto se juega porque están los 2 descendidos, porque un partido no termina en estas condiciones. Vamos a la tabla, esperá, esperá que voy a mirar así, a ver, a ver la tabla, viene, ahí viene, ahí está, ahí está la tabla. Y en la tabla de posiciones, el Rivadavia Belínco, el de Fabio Schiavi, clasificadísimo, 44, Jorge Newberry, 37, Camioneros, 36, Agropecuario, 34 unidades, y el linkeño, 33. Hasta allí, hasta el linkeño, Lucho Villares, los clasificados a la próxima instancia, Bragado Club, Everton de la Plata, Argentinos de 25 de Mayo, y Juventud de Pergamino, quedaron allí, en la zona neutra, en la zona gris, los descendidos, Sporman de Carmen Areco, Ferro de las Flores, y 11 tigres, de 9 de Julio. Bien, gracias, me ibas a decir algo. No, que lo único que faltaba definir de esta zona ruso, era cómo quedaban ubicados, del segundo al quinto, después estaba prácticamente sabido que Rivadavia iba a terminar primero, y Agropecuario del local, dejó pasar una linda chance, terminó perdiendo con Rivadavia justamente, y no se pudo meter en la segunda colocación. Bien, a ver, Rosy, ¿tenemos mensajes? Sí, tenemos mensajes, tenemos varios, pero voy a hacer alusión a los mensajes que llegaron durante la semana, porque más allá de los que mandan ahora, también es importante la gente que durante el día a día está con nosotros. Vamos a ir al mensaje de María, que dice, buenísimo el programa, los esperamos en Mar de Ajo, partida de la costa, los invitamos por acá a ver Social de Mar de Ajo. Sí, ahí jugué, ahí jugué, lo que parezca mentira. Después, por otra parte, la gente pagaba la entrada para insultarme, por favor. Por otra parte, tenemos el mensaje de Miguel, que dice, muy buena remera, recordemos, América de Pirán, que estamos sorteando, hermosa, además tiene los colores de gigante de todo el norte argentino, es decir, de Chaco Forever, el más grande, así que, nos manda un saludo desde Resistencia Chaco. Les mandamos un saludo a todos ellos, y los invitamos a que sigan escribiendo, y a participar por la remera. Yo cuando hablaron de la remera, pensé que hablaban de la remera de batata, pero bueno, no importa. Fer Pujol, tenemos WhatsApp. Sí, WhatsApp, hoy me toca leerlo a mí. ¿Vos sos de mandar WhatsApp, así, con mensaje, hablarle? Jorge Peroni manda mucho audio, mensaje de audio, y no me gusta escucharlo a mí. ¿No te gusta escuchar? ¿Y te gusta leer más que escuchar? Sí, leer sí, leer sí, no tengo que leer. Muy bien. Te probamos entonces, dale. Vamos a leerlos, a ver, primer mensaje, que llega. Hola, bueno, buen día, chicos, no sé qué, el gato silvestre. Hola, mi nombre es Matías, saludos de Salto, provincia de Buenos Aires, y aguante el comadreja. Bueno, Salto, protagonista de la noche de hoy, un rato Bata va a estar hablando. Seguimos con los mensajes, grande, nos falta un jugador, un bombonazo, el cámara con anteojitos del móvil. Opa, bueno, bueno. Epa, bueno. Coro, bueno, Coro. Coro, y este, Coro tiene el elevador. Epa, a ver. Muchachos, antes que nada, mucha suerte para todos. Muchos de los que están acá, están de paso por el club, y mucho el día que no estamos más en este vestuario, vamos a seguir estando detrás del tejido. Por eso, esta tarde vamos a jugar uno de los partidos más importantes. Bueno, haciendo a Luciano un partido, ¿quién será? ¿No? La pregunta, hablando de la responsabilidad, ahí siempre para todos. En el siguiente párrafo dice, motivación de un jugador de General Rojo, unión deportiva, para consumpar. porque dice, juguemos por tu abuelo Facu, por Tatiana, por Buzo, y por cada persona que quisiéramos que hoy. Tiene que haber sido una regla previa al partido. Exactamente. Bueno, interesante, un testimonio, ¿eh? Vamos con uno más, Juancito, impresionante, comienzo con los goles, buenísima producción, genio de tablada. Pregunta, ¿hay fútbol lírico en algún equipo del interior o solo es lo que vemos habitualmente? Kimberley en el Viejo Nacional, qué gloria, un gran saludo, fútbol y metal, gracias. Bueno, gracias, lo de fútbol y metal tendrá que ver conmigo. Ya nos vamos a la pausa, a la tanda. No tiene, no usen la palabra lírico. El lirismo es una tendencia, es una cosa maravillosa que poco tiene que ver con el deporte. Eso fue usado para desdeñar a gente que intentaba mirar el fútbol desde otro lugar y tratar de plantearlo dentro de una cancha. De la misma manera que aquello. Acá lo único que no se puede aceptar ni tolerar, porque las formas de jugar son las formas de jugar y las formas de llegar al triunfo son las formas de llegar al triunfo, es que seamos una banda de tramposos. Nada más. Eso es. Y que el árbitro es la máxima autoridad. Pero para que eso pase, los dirigentes van a tener que asumir su rol. Porque si yo a un dirigente vengo y le digo no me pongas más a Lucho como árbitro y por 20 fechas no me ponen a Lucho, entonces están dudando de la honestidad de Lucho. Y yo como ente arbitral lo permito y lo acepto. ¿Qué me puede quedar o qué le puede quedar al futbolista dentro de la cancha cuando Lucho dirija a otros equipos? Si no hacen respetar lo esencial de Lucho, que es su autoridad como juez para impartir justicia. ¿Cuántas cosas tenemos que discutir y luchar para que cambien más allá de líricos sí o líricos no? Primera pausa. Seguimos. Nos falta un jugador. QM Noticias 20 a 22. El Clásico de los lunes. La gente quiere que renuncie el técnico. ¿Vos qué pensás? No, 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 no va a renunciar. No, si es una máquina de hacer plata. Escuchame una cosa. Nosotros hace como cinco partidos que le venimos haciendo la cama. Pero no te digo que jugamos a perder. No, tampoco. Porque es igual jugando con todo. Igual somos de madera. Pero, viste, nos meten un gol y nosotros relajamos. A ver si este tipo de tanto perder se va. Pero no. ¿Sabés qué está haciendo? Está esperando que lo echen. Así después le hace juicio al club por despido. Cobre el año y medio del contrato que le queda. y después se va a Miami a rascarse la bola hasta que todos se olviden que no entiende más nada de fútbol y algún club censarte de nuevo para jugar. Te cobra por jugar, ¿eh?